Las autoridades de la Policía Nacional brindaron los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y en el campo. Detallan que en la operación detuvieron a 30 sujetos. Y como resultado del Plan de Prevención y Enfrentamiento a la Delincuencia en el Campo, la Policía Nacional capturó a 30 delincuentes por diversos delitos de peligrosidad. Como evidencias ocupadas mencionamos 18 semovientes recuperados, 7 armas de fuego, 38 piezas de madera, cedro real, una motocicleta. Asimismo las autoridades visitaron a productores del país. Y siempre teniendo la atención y la seguridad a nuestros productores y trabajadores agrícolas para que desarrollen sus actividades en paz y en tranquilidad, se realizaron a través del Plan de Seguridad en el Campo, 80 asambleas con 2.692 productores, 937 coberturas de seguridad a 23 rubros de la producción, se inspeccionaron 993 camiones con 8.430 semovientes, 175 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. De igual manera, mencionamos que en el periodo se realizaron 8.257 visitas, presencia directa a 927 comunidades, 1.352 fincas, 3.495 casa a casa, 1.978 visitas a productores y 505 haciendas visitadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.